Regresamos a las 3. En el Estado de México fue denunciado un presunto secuestro en el municipio de Naucalpan. Se observa en las imágenes como un vehículo gris arranca con una niña que aparentemente habría sido secuestrada por varios hombres. La Fiscalía del Estado informó que investiga el hecho y que podría tratarse de la disputa por la custodia de la pequeña. ¡Suscríbete al canal!